Durante la Guerra de Independencia, Curro se convierte en un gran patriota al liquidar él solo a toda una escuadra de franceses, pero un descubrimiento inesperado dejará en evidencia a este personaje. El escritor Horacio Gutiérrez Vecino nos cuenta cómo el orgullo de la familia de Curro se tambalea, al igual que una singular tradición convertida en obligado cumplimiento. Gracias por ver el video.